Bienvenidos a los resultados de Superastro del martes 23 de enero del 2024 Con Superastro tienes tres oportunidades para ganar con la misma apuesta Puedes ganar 42.000 veces lo apostado si aciertas 4 cifras y el signo 1.000 veces lo apostado si aciertas las últimas 3 cifras y el signo O 100 veces lo apostado si aciertas las 2 últimas cifras y el signo Astrosol Y el número ganador es 0 2 8 9 Signo Scorpion Astroluna Y el número ganador es 9 5 8 5 Signo Sagitario ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados No olvides o no olvides intermedio al ser tan